Música 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 A ver las copas de Espinal Feras Chale como sal La mamita Sánchez Esta piedra supera La mamita Sanazar Chale tío El señor se trata de chingar más compadre Lo dijo el compadre Chingas porque quieres chiquita A ver con tu melón Esta pone la otra Esta me la tomo de puro gusto chingado La mamita Sánchez La mamita Sánchez La mamita Sánchez ¡Gracias! ¡Esto va para ti, mi hija! ¡Y para ti también, chiquita! ¡Aquí me canta, compañera! ¡Gracias! 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 A todos ustedes, muchísimas gracias Por la invitación, por allá, la familia, por supuesto Allá por los nuevos compadres, por allá, los amigos que Están un poco tomaditos, por allá Que se descansen, manejen con cuidado Y por supuesto, nos estamos esperando Hasta la próxima, ¡sale primo! Juanico, amigo, el cantinero Con la última, y nos vamos, ¡sale primo! ¡Sale! 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 ¡Váyale, váyale, 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 váyale! ¡No! ¡Vamos! 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 Permiso, hasta la próxima.